bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad me ha llegado un amigo que ha traído esta cámara de marca G vamos en este vídeo explicativo cómo la puedo configurar para poderla visualizarla es en los equipos móviles entonces el objetivo general descargar y añadir una cámara G1080p a la apps G home objetivo específico crear un usuario en G y habilitarlo para añadir la cámara tenemos esta cámara viendo los datos técnicos no viene con rj45 funciona completamente de forma inalámbrica viene con un slot de memoria trae infrarrojo trae alarma pero alarma solamente por por movimiento cuando el puntito me esté parpadeando significa que no está conectado a ninguna red cuando el puntito ya se queda fijo el led de color celeste significa que ya se enlazó a una red eso hay que tomar en consideración me trajeron esta cámara no sé si es si ya ha sido conectada estaba funcionando no estaba funcionando pero tuve de todas formas hay que resetear en la parte de atrás viene con un orificio para que le ingreses un alfiler y lo puedes resetear entonces vamos a ver descargar la apps instalación de la apps en los equipos móviles parámetros básicos como hace el dawa como hace la marca high vision iniciar sesión o registrarte tienes que tener a la mano un correo electrónico ya que él te va a mandar un código para que tú lo habilites registrarlo en y en lo que es el equipo móvil verificación de correo electrónico y finalmente vamos a añadir la cámara a la apps instalación lo principal parámetro es que tú debes de seleccionar el país aquí sale por default eeuu en este caso yo estoy en ecuador seleccionó ecuador y ya tengo seleccionado el país le pongo siguiente y él me dice si ya tienes registrado este caso esta cámara con con un correo electrónico puedes iniciar sesión como que fuera facebook o puedes crear una cuenta yo no tengo ninguna correo añadido a esa cámara entonces yo voy a crear una cuenta una cuenta aquí le pongo el nombre del correo de la persona en este caso le cree uno de hotmail la contraseña la contraseña y el código y el código en este caso el captcha el captcha bien aquí le va a mandar es un correo electrónico a la persona para que pueda es verificarlo le va a llegar un correo le vas a dar clic aquí para que puedas verificarlo y él te va a decir que está de forma exitosa entonces yo ya puedo es iniciar la sesión yo ya cree el usuario en jay entonces yo voy a crear es un en este caso yo voy a poder ya iniciar sesión pongo el nombre del correo pongo la contraseña y voy a añadir la cámara yo ya tengo bajada la aplicación pero como lo añado en la parte superior derecha como hace el dawa como hace el high vision etcétera le hago clic en la parte superior derecha en el símbolo más y él me va a decir que qué tipo de cámara es cámara exterior cámara wifi cámara interior etcétera yo sé que esta cámara que voy a configurar es una cámara interior él me dice que les va a conectar y te va a decir que le digas la va a buscar la le digas a qué red wifi se va a conectar porque porque el objetivo es que la cámara se añada a la red wifi que tienes seleccionada yo voy a colocar mi red como mi contraseña le pongo conectar al wifi este es el código qr que va a permitir el código qr es un número y letras que nos va a permitir verlo de forma remota en esta parte tú el celular la cámara debe de leer el código qr quiere decir que tú lo vas a mostrar el código qr en tu celular y la cámara tiene que leerlo le vas a poner un nombre te sale cámara de casa yo le cambié y le puse escalera porque le piensan colocar en una escalera y nada más de esa forma yo he podido es descargar la aplicación y configurarlo recuerden que debe de tener un correo a la mano si no lo tienes registrado tienes que registrarte te va a mandar un correo electrónico le das clic en el correo electrónico y lo está añadido espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos